Noticia importante que afecta a casi 5 millones de licencias de conducción en todo el país y arranca desde este martes, primero de noviembre. ¡Que no te tome por sorpresa! Resulta que en diciembre de 2021 salió una ley la cual daban dos años de gabela a las licencias de conducción que se vencían en enero de 2022. Pero después, hace unos meses, la Corte Constitucional dijo que era inexequible, o sea que realmente no aplicaba ese artículo 11 donde daban estos dos años de gabela. Pero pues tampoco iba a ser de tajazo para aquellos que tuvieron este beneficio de una vez se quedaron sin licencia de conducción. No, dieron un tiempo, no los dos años, pero sí hasta el 20 de junio de 2023. Pero hoy tengo que dar esta noticia. Resulta que salió una circular por parte del Ministerio de Transporte diciendo Asunto, medidas para la renovación de licencias de conducción. Y son dos hojitas, pero habla de colocarle pico y placa, perdón, pico y cédula a los casi 5 millones de conductores que habían tenido este beneficio de los dos años de gabela. Diciendo que al ser casi 5 millones de licencias que hay que renovar en un mismo mes, pues es imposible para los CRC o Centro de Reconocimiento de Conductores sacar los exámenes o mejor dicho, dar estos certificados para así poder renovar nuevamente la licencia de conducción. Según sus propias estadísticas dicen que son casi 5 millones de conductores que renovarían ese mismo mes y lo máximo que pueden sacar para certificados para la licencia o renovación de la misma son el 10%, o sea casi 500 mil, quedando un 90% por fuera para poder renovar esta licencia. Y aquí hablo de particular y público. Así que como digo, pues se va a colocar un pico y cédula. ¿Qué empezará a regir desde este martes primero de noviembre? Si tu cédula termina en el número 1 o el 2 y pensaste que tenías hasta mediados de 2023 para renovar la licencia, según está circular, debes ir en noviembre a hacer toda tu gestión para renovación de licencia. Para las cédulas terminadas en 3, 4 y 5, está enero y febrero de 2023 y pues de ahí en adelante hasta completar la fecha del 20 de junio de 2023. Obviamente voy a colocar este pico y cédula en mi cuenta de Instagram. También está circular por si la quieren leer. Señor Víter, tengo una pregunta. Según mi número de cédula, me toca ahorita en noviembre. Y pues me cogió de sorpresa y no tengo el dinero para poderla renovar ahorita. ¿Estoy obligado a renovarla ya? Vamos a leer esto juntos. Lo anterior, como se ha manifestado, se establece en la manera optativa para los ciudadanos con el propósito de prevenir un posible colapso, demoras y contratiempos en el proceso de renovación de licencia de conducción ante los centros de reconocimiento de conductores y organismos de tránsito. O sea, es opcional, puedes esperar hasta la última fecha. Pero si quieres que te dé un consejo, recomendaría que aplicaras a estas fechas ya que con esta misma circular posiblemente se van a lavar las manos cuando tú vayas a renovar tu licencia y ahí te hayan dicho no, usted tuvo estas fechas para hacerlo. Y ya te toca acomodarte cuando ellos puedan. Pero quiero aclarar que según la misma Corte Constitucional y por eso mostré el video anterior, realmente tú tienes hasta el 20 de junio para poderlo hacer. Eso no quiere decir que porque me cayó pico y cédula en noviembre y diciembre no la renové, un agente o policía de tránsito va a utilizar esta circular y me va a hacer el comparendo, me inmoviliza el vehículo porque pues no lo hice en ese pico y cédula. No, lo que aplica es lo que dice la Corte Constitucional. Esta circular es para facilitar eso porque no van a poder con los 5 millones de conductores el mismo mes renovarles la licencia. Por eso vuelvo y lo repito, si quieres garantías que la vas a poder renovar sin contratiempos ni excusas, pues es recomendable que apliques al pico y cédula. Señor Víter, yo tengo otra pregunta. Mi licencia de conducción no fue parte de esa Gabela que le dieron de los dos años a esas licencias que se vencian en enero de 2022. ¿Aplica el pico y cédula para mí? No, es solo para esas casi 5 millones de licencias que ya se vencieron. En fecha, pero que si vemos en el RUN aparecía primero hasta enero de 2024, después que hasta el 20 de junio de 2023 y ahora pues ya va a ser por esto que acabo de mostrar del pico y cédula. Esta información es importante, he escuchado uno que otro medio de comunicación, ya sea tradicional o alternativo. Y con todo respeto, pero creo que la información no la están dando completa y puede llevar a ciertas confusiones, posiblemente. Así que te invitaría por favor a compartir esta información, ya que como digo, son casi 5 millones de conductores que la necesitan. Gracias por el apoyo.